Este fue el emoticono más usado en 2021, según datos publicados por Unicode, la Organización Global de Establecimiento de Estándares para Textos Informáticos. Pero si vives en China y usas WeChat, seguro que alguna vez te has topado con esta versión mucho más expresiva. La colección de emoticonos de cabeza de champiñón tiene más de 900 millones de descargas. Wu Chen es, literalmente, el director de la compañía detrás de estos populares emoticonos. Muchos de mis emoticonos más recientes están inspirados en mi propia cara. Cuando no puedo describir mis sentimientos, me hago un selfie y creo emoticonos relacionados. Al principio usaba la cara de mi amigo porque pensaba que tenía una apariencia divertida. Nuestra colección original tiene más de 152 millones de descargas. A la gente le gustan las expresiones realistas. La vida puede ser dura a veces, pero podemos gritar o incluso reírnos juntos. El amplio abanico de emociones de los emoticonos con cabeza de champiñón refleja cómo el artista y muchos otros se sienten respecto a la industria. Días atrás, Wu se embolsaba miles de dólares al mes tan solo con las recompensas de los usuarios. Es decir, cuando recibía propinas a través de WeChat Pay. En la actualidad, la mayor parte de sus ingresos proceden de licencias de imagen en paquetes de marca o exhibiciones de centros comerciales. Pero su negocio ha sufrido debido a la COVID-19 en un momento en el que las empresas han recortado los presupuestos de marketing. El arte es un negocio complicado. Los emoticonos eran gratis hasta hace dos años. La mayoría de chinos no están acostumbrados a pagar por las obras de arte. Además, los emoticonos son moda rápida. Los usuarios siempre quieren nuevos emoticonos para expresar cómo se sienten, por lo que no van a pagar por algo que borrarán pronto. Para los artistas que diseñan emoticonos, WeChat, la app de mensajería social China, es un codiciado sector de seguidores con 1.200 millones de usuarios activos. Pero también es una plataforma abierta en la que cualquier persona con un teléfono puede crear y descargar sus propios emoticonos. Para personajes que triunfan entre los usuarios, el animador Jen Chesing afirma que las aplicaciones no tienen fin, desde ropa y accesorios a videojuegos y películas animadas. Los derechos de propiedad intelectual conforman una industria global. Creo que estuvo valorada en 20.000 millones de dólares en 2020. Los principales consumidores son los jóvenes. Son ellos los que compran productos de edición limitada con diseños únicos. Por este motivo, muchas marcas de ropa casual o deportivas trabajan con creadores de propiedad intelectual. En estos momentos, la moda china se lleva. Los diseños con elementos culturales tradicionales causan sensación porque nos hace sentir nostálgicos. U cree que los emoticonos de cabeza e champiñón desempeñarán un mayor papel en el futuro. Incluso puede que sean la estrella de su propio parque temático. De momento, U está centrado en ayudarnos a sonreír durante tiempos difíciles. CGTN en español. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.